Un nuevo día, una nueva Palabra Viva. Bendecido y feliz día, hermano. Bienvenido a nuestro espacio Palabra Viva. Mi nombre es Fernanda Sauceda y nuevamente estoy feliz de compartir una vez más este espacio de meditación. El día de hoy me encuentro con mi hermano José Luis Parada. ¿Qué tal está, hermano? Bueno, hermana Fernanda y todos los hermanos que nos escuchan, un placer, alegres, felices, contentos de poder compartir en meditación una Palabra Viva de Dios en este martes 9 de junio de 2020. Así es, hermanos, y seguimos hablando del Espíritu Santo porque es esa fuente viva, esa fuente que nos da fuerza para seguir adelante, que nos motiva, que nos guía y que nos muestra el camino. Hermanos, hermanos, los queremos invitar a que en este momento ustedes puedan compartir el enlace. Si lo están viendo vía Facebook, si lo está viendo con el canal, invite a su familia. Si lo está escuchando en la radio de igual manera, invite a su familia. Y si usted lo mira vía YouTube, usted puede compartir también el enlace para que cada vez esta Palabra Viva pueda llegar a más corazones y pueda alimentar y pueda fortalecer a más personas. En este momento lo invito a que podamos ponernos en actitud de oración, a que cerremos nuestros ojos, escuchemos este canto e invitemos al Espíritu Santo a que venga a morar en nuestras vidas. Música Tus dones Te invitamos, Espíritu Santo, para que te puedas manifestar, para que puedas derramar sobre cada uno de nosotros tus dones. Hoy en este día en especial, Santo Espíritu, te pedimos que nos regales el don del entendimiento, que nosotros podamos realmente, Espíritu Santo, entender de qué se trata este don, que lo podamos poner al servicio de los demás. Ven, Santo Espíritu, manifiéstate en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Toma sus corazones, toma sus oídos, toma su vida, Santo Espíritu, para que este mensaje que tú nos preparaste y que vas a utilizar como instrumento a nuestro hermano José Luis Parada, realmente pueda llegar a reanimar nuestra alma, que realmente pueda llegar y que nos pueda dar una palabra viva de esperanza, de amor y de alegría. Amén. Amén. Bueno, hermano José Luis, ¿qué nos tiene preparado nuestro Señor Jesucristo el día de hoy? Gloria a Dios, hermana, así es. En este día continuamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Ayer el hermano César nos hablaba del don de sabiduría. Y hoy pues Dios nos da la oportunidad de continuar hablando de los dones. Y hoy hablaremos del don del entendimiento. Estos dones que son regalos para el pueblo, para la iglesia, para cada ser humano, para cada hombre y para cada mujer. Y que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a pedir. Estos dones que Dios nos regala son para edificarnos como seres humanos, como personas de sociedad, como personas de iglesia, como personas que tenemos un trabajo, es ahí donde verdaderamente ese don que vamos a aclamar y que es necesario que tengamos en nuestra vida, lo podamos poner en práctica, podamos saber qué es para poder valorarlo. Para eso son los dones, esos regalos que Dios nos da a través del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien derrama esos dones. Y si verdaderamente ese ser humano dejara entrar al Espíritu Santo en su vida, dejara que estos dones verdaderamente entren en su corazón, en su vida, en su mente, en todo su ser, especialmente aquellas personas que dirigen los países, que dirigen empresas, que dirigen sus hogares, seríamos mucho mejor. Y es algo que lo entendió bien el apóstol San Pablo, cuando en la primera carta a los corintios, en el capítulo 12, en el versículo 8, va y les dice, y les explica qué es lo que deben hacer. Que estos dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, que el don de entendimiento, es dado por el Espíritu Santo de Dios. Recién celebramos el domingo la Santísima Trinidad. La Trinidad que está desde el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque así lo dice el Génesis, en el capítulo 1 y 1 y 2, versículos 1 y 2, en el principio, Dios creyó y el Espíritu aleteaba. Ese Espíritu que manifiesta estos siete dones. Y leeremos lo que dice el apóstol Pablo, en la primera carta a los corintios, en el capítulo 12, versículo 8, que reza de la siguiente manera. A uno se le da, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué maravilloso. Oiga bien, el mismo Espíritu Santo es el que da estos siete dones. El mismo que dio sabiduría, va a dar conocimiento. Conocimiento, que es sinónimo de inteligencia. Esa inteligencia que no la da el mundo, ojo, hay que tener ese discernimiento y esa diferencia. No es el mundo quien da la inteligencia. No es el mundo quien da el conocimiento. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el amor puro entre el Padre y el Hijo. Como lo apreciamos en esa imagen que acaban de poner. Los siete dones del Espíritu Santo, para que usted que está ahí sea lleno de Dios. Una persona que tenga sabiduría. Que tenga conocimiento. Y este conocimiento, que es sinónimo de inteligencia. Una inteligencia que nos va a servir, escuche bien, para poder entender la palabra de Dios. Y no a mi manera, ni a su manera, sino a la manera del Padre Eterno. A poder entender los designios de Dios. Lo que Dios ha designado a cada una de nuestras vidas. Para eso es el don. Para poder entenderlo. Para que usted que está ahí, viendo esos siete dones, sepa que eso es para edificar su vida. Para llenarlo, para ser la mejor persona. Y leeremos lo que el mismo apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1, versículos del 17 al 18 que rezan de la siguiente manera. Algo maravilloso, algo bonito. Y me encanta esta versión que dice Efesios, capítulo 1, versículos del 17 al 18. El mismo apóstol Pablo les habla y les dice qué es lo que deben aprender. Qué es lo que Dios quiere mostrar a su pueblo, a su iglesia. Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Le da una enseñanza poderosa. El apóstol Pablo se manifiesta de la mejor manera. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículos del 17 al 18 que rezan de la siguiente manera. Y esta versión me encanta. Me fascina porque nos aclara verdaderamente para qué es el don y cómo es el don. Y dice que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer. Que les ilumine la mirada interior para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuche lo que dice esta carta a los Efesios. El Padre que está en la gloria se derrama sobre cada una de nuestras vidas con espíritu de sabiduría para que podamos entender, para que podamos clamar la presencia del espíritu de entendimiento, de donde procede la palabra entendimiento o inteligencia de intus dentro, lejere, leer, ese espíritu de entendimiento. Leer por dentro, estudiar a fondo, llegar al corazón. Ese es el sinónimo o el valor o el sentido del Espíritu Santo a través del don de entendimiento. Llegar al corazón del ser humano como ese dardo que penetra ahí y usted pueda entender los designios de Dios. Puede entender lo que Dios habla, en su palabra, no acomodándola a mi manera, a mi estilo, a como yo quiera. No, es a como Dios quiere hablarle a su pueblo, a su iglesia. Y necesitamos que este don de entendimiento sea derramado sobre aquellas personas que dirigen nuestro país, el mundo entero. Este don de entendimiento que nos abre la mente, el corazón, para poder tomar decisiones sabias en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, dentro de la iglesia, un don de entendimiento que descubre, que reaviva el deseo de seguir sirviendo a Dios, que estimula el corazón del ser humano. Ese don de entendimiento que nos va a abrir la mente, que nos va a abrir el corazón, que nos va a hacer mejores personas para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas, en nuestras familias, y nuestras comunidades laicales. Nos ayudan a comprender la esencia del significado de la palabra de Dios, el designio, lo que estamos atravesando en este momento, tenemos que pedir el don de entendimiento para poder entender de corazón lo que estamos viviendo, lo que estamos afrontando, y después no nos andemos preguntando ¿por qué me pasa a mí? ¿para qué me pasa a mí? Llenémonos de Espíritu Santo, del Espíritu de entendimiento, para que podamos entender la palabra de Dios a nuestro Padre Eterno, para que podamos creer en Él. A veces creemos más en las noticias, creemos más en los medios de comunicación que solo transmiten miedo, no, creamos en la palabra de Dios, aprendamos, clamemos la presencia del Espíritu Santo que nos derrame el don de entendimiento a cada ser humano, para ser mejores personas, personas espirituales, para que cuando venga el tiempo de dificultad podamos entender por qué verdaderamente Dios actúa de esa manera. para eso son estos dones, para eso es el don del entendimiento, para que usted lo ponga al servicio de la iglesia, para que usted lo ponga en práctica en su familia, para que pueda discernir entre el bien y el mal, tomar las mejores decisiones en su vida, puede entender lo que Dios nos quiere decir, poder entender la doctrina de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica y poderla en práctica vivirla al máximo. de eso se trata mis hermanas y mis hermanas, el don de entendimiento, abrir mente, corazón, cuerpo y alma y dejarnos inundar del Espíritu Santo de Dios y poder entender que Dios está con nosotros, ese espíritu de entendimiento nos hace mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres y por ello, gracias, vamos a cerrar nuestros ojos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque creemos que tú estás derramando ese espíritu de entendimiento sobre aquellas hermanas y hermanos que están viendo a través de las plataformas de Estudia para Medios este mensaje, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, derrámate, amén y amén. Amén. Qué linda palabra nos tenía preparada hoy nuestro Señor Jesús mediante usted, hermano, qué bonito llamado a decir, bueno, no, hay inteligencia y tenemos realmente inteligencia, pero no nos debemos quedar con esa inteligencia que viene del mundo, sino realmente invocar al Espíritu Santo, pedir que se derrame en cada uno de nosotros y que nos dé ese don de poder entender y de poder decidir con ese entendimiento que sólo Él definitivamente nos puede dar para saber obrar cada vez mejor y según la voluntad de nuestro Señor Jesús. Hermanos, el día de hoy les agradecemos por haberse conectado con nosotros en este programa de Palabra Viva. Nosotros nos quedamos desde nuestras casas trabajando para que usted pueda escuchar una palabra de aliento y escuchar una palabra que lo motive a seguir adelante, querido hermano. Así es, que esta palabra sea de mucha ayuda, de mucha bendición y máximo en estos tiempos, que es muy necesaria y gracias a todas esas personas que nos han sintonizado y sigan sintonizándonos que mañana seguimos con una palabra viva. Así es, y entonces mañana nos vemos a esta misma hora por este mismo medio, hermanos, compartamos con cada cada uno de nuestros conocidos, de nuestros familiares para que cada vez nos vayamos sumando más y esta palabra realmente pueda dar frutos en los corazones de nuestro querido país, Honduras. En este momento vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer la oración que le hacemos a nuestra Virgen Santísima, poniéndole cada una de nuestras intenciones para que ella interceda por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les agradecemos, hermanos, por haberse conectado y nos miramos el día de mañana a esta misma hora. Feliz día.